A ver, esto sí que es una joya Una mauna o una loba, esto, bueno, poca gente conocerá esto Mira, sube Esta es la que sale en Aida, en el Val del Comanero Imaginaros que eso serían los tiempos que tiene ya Bueno, un poquito para que la veáis, los que sois muy jóvenes Cantador de... Algún abuelo jugará jugando aquí y por eso lo tiene Si al ruido que se lo rodillo ya nomás quede de cine Esto es premium, creo que le apremio todo esto junto, eh Eso es el mínimo Esta es subidora Ahí tiene una ruleta Vamos a ponerle la 1 y así le pongo uno arriba y vais como... A ver si hubiera suerte de entrar a un jueguecillo arriba Que es la ruleta, mira esto es bono Estos son bonos los de arriba Estos son bonos, dos almejas Mira, 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 esta graciosa Mira Si al final me la apremí todo, ya... Como me ha visto la tía de aquí del móvil De aquí no me ha dicho nada Por suerte Trece, número bueno, nos emparece con el de abajo Peña de la mona Trece, trece Arriba Aquí tenemos, voy a poner que me pongo para que reflejo Miren lo que hay bien Madre mía que antigua ya Mira Ya ha entrado aquí A ver si entraba a juego la ruleta A ver si entraba a juego la ruleta A ver si entraba a juego la ruleta Mira, a ver si ha entrado, mira Lo vais a ver todo Bueno, es lo que marca Paga lo que marca Pobreinte pavos Jajajaja Mira que suerte habéis tenido de haber visto esto Madre mía el señor Dedicado a todos los ludópatas antiguos Jajajaja Cobrar Ahora, lo más conmigo es que lo va dando aquí abajo me parece A ver, si ir abajo o no Si Ahora te va dando las campanas y te va apagando Jajajaja Y esto era antiguamente Luego ya lo quitaron y también te apagan Con su musiquita Toma una Loa Ahí están las campanas eh Vámonos Este vidrio triunfa Ya te lo digo Y aparte encima que quería mostrarlo Pues encima sí me ha dado veinte pavos Porque hojas Oye, y quedan trece bonos eh Quedan trece bonos Aquí está, se llama... ¡Cobrando que gerundio! ¡Qué suerte tiene Roberto! Si es que eres el más guapo de todos Esa podría doblarla, pero no, la voy a cobrar Que es un 80 séptimo Y ahora me dice que habéis todo ¡Yo cobro hasta los 80 séptimos! Pues sí, y ahora estos se cobran solo Porque no te dejas jugarlo Los 40 se los cobra solo Venga, hámvalo A ver si... A ver si... Es más arriba 21.20 Parece una oferta Joder, que mal se ve esto con la mierda del reflejo Ahora... Qué lenta y el ruido que hace El ruido que hace... ¡Eh! De cine Yo ya creo que no va a dar nada más Pero en fin, ya veremos bien Lo único aquí... Que puede ser que mejor ven el tema de... ¡Eh! ¡Quieto! Ahí está, 5, 7 El primer gordo Esos son buenos Mira, a que entra otra vez A que saco otro 20 pavos ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, ahí está ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vuelve ruleta! ¡Vuelve ruleta! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Otro 20 pavos! ¡Nah! ¡4 euros! ¡Ja, ja! Que son 20 monedas Es por eso que lo pone Lo pone en monedas Bueno... Es igual ¡25 euros! ¡4 bonos que quedan! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Una! ¡Vamos allá! ¡Dos bonitos que quedan! ¡Vamos allá! Imaginaos antiguamente Para ganar dinero con esto Con lo lento que iba Última jugadita ¡Cobrando! ¡Vámonos! ¡Cobrando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¡Está bien, eh! ¡Venga chicos! ¡Hasta luego! ¡Mas una loa esta máquina tiene! ¡Pues eso! ¡¡De cuando lo da ida! ¡Hasta luego, Lucas!